A ver, estamos acá del interior de la municipalidad de Igualdad, se hemos ubicado a la doctora Azalea Trinidad, porque nos hemos visto sorprendidos, ¿no? Se está haciendo el cambio de la roseta del interior de una parte de la municipalidad. Doctora Azalea, muy buenas tardes. Quisiéramos saber, ¿ustedes tenían conocimiento del cambio de las rosetas que estamos observando? Bueno, no, como regidores no, no hemos tenido el conocimiento. O sea, no les he informado absolutamente nada. No, 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 no se tiene conocimiento. Por lo menos desde la comisión donde estoy también y en las sesiones de consejo no hemos hablado. Pero mire, era necesario porque estamos viendo en esta parte, las rosetas están bien. Son rosetas fabricadas acá en Guaraz, nosotros que somos en Guaraz no conocemos. Por supuesto, y se sabe pues de que el material de las rosetas son de cemento y que si bien necesitaban algún mantenimiento por la decoloración que naturalmente se puede tener por el paso del tiempo, podía haberse hecho, pero sin embargo yo creo que las explicaciones técnicas nos las van a dar los profesionales y también las explicaciones del cambio y de la calidad del material que se está utilizando. ¿Para usted era necesario hacer este cambio? Yo creo que hay cosas mucho más importantes. ¿Cómo que por ejemplo? Que se podrían haber hecho responder a solicitudes que se vienen haciendo. Tenemos por ejemplo pedidos de electrificación que mejoran la calidad de vida de personas. Y que se lo merecen, por supuesto. Eso por un lado. En este caso yo me imagino que también los trabajadores necesitan y también los usuarios necesitan tener mejores condiciones y es por eso que la parte ejecutiva nos va a informar. ¿Pero qué? ¿Pero el piso, la loseta va a dar? ¿Qué condición va a dar? ¿Por acaso? Porque no están acá por acá transitando. No, precisamente por eso es que vamos a pedir las explicaciones porque si hay un cambio, este cambio tiene que ser para mejor. Muy bien. Y en este caso nos van a dar las explicaciones de cuán mucho más ventajoso es, creo que es porcelanato el que están colocando. Mire, usted está observando acá, doctora, pero este porcelanato, doctora, es aceptable para este tipo de tránsito. Acá transita gente joven, adulta, de tercera edad y esto es muy resbaloso. Claro, es lo que nos van a explicar porque se supone que para esto hay calidad de otra. Doctora, pero ¿es necesaria una explicación a esto? Particularmente yo considero que no era tan necesario tener un cambio como este, pero la parte ejecutiva nos va a decir por qué se está utilizando este material. Yo me imagino que debe de haber la característica técnica de que es de alto tránsito y de que no se corre ningún riesgo. Pero imagino que tienen que darlo. Pero esta loseta es peligrosa. Claro, es resbalosa, ¿no? Entonces, pero me imagino que debe de tener alguna característica que garantice el alto tránsito y el quitar de todo tipo de riesgo a los que vamos a transitar todos los días por acá. Doctora, ¿no cree usted que se debe formar una comisión de fiscalización para la gerencia de infraestructura? Porque ahí ocurre de todo, ¿ah? Porque esa gerencia es la gerencia de tamizar obras, de sugerir obras que puedan responder a la necesidad de la población. No hay intereses personales ni de grupos absolutamente, doctora. Menos para poder satisfacer a los trabajadores de la municipalidad. Yo creo que si preguntamos ellos van a estar de acuerdo. No, 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 por supuesto. Lo hemos conversado, hay trabajadores que nos han dicho de que también se sienten igualmente sorprendidos. Sin embargo, todo esto pasa por un área, que es el área de estudios, la elaboración de los proyectos o de los I.O.A. Pero que en este caso, ¿qué es una respuesta? Entonces, se ha pedido de que se puedan acelerar estas cosas y que las explicaciones... ¡Gracias!